El Gobierno es absolutamente respetuoso con las decisiones del Rey Emérito, que las enmarcamos en el ámbito absolutamente personal, es una decisión personal del Rey Emérito, y nosotros y nuestra relación con quien la mantenemos es con la actual Casa del Rey, con el Rey Felipe VI, que debemos poner en valor además que son unas relaciones muy positivas, que él ha hecho un esfuerzo muy importante por avanzar en la ejemplaridad y en la transparencia en la Casa Real, y además el Gobierno ha acompañado también esa voluntad del Rey con un decreto que recientemente aprobábamos en el Consejo de Ministros, precisamente en aras de esa transparencia en línea también con lo que hacemos el resto de administraciones públicas.